Contento, como dije anteriormente, es una semana muy especial, donde venimos de eliminar a Boca en Copa, llegar a una final internacional, y bueno, peleando el torneo hasta el final. Siempre es importante hacer goles, creo que para cualquier delantero le da mucha más confianza, así que para mí lo disfruté y fue muy especial porque fue el 100 y el 101. Marcelo sabe que yo estoy para sumar en lo que sea, y bueno, también es verdad que vengo de una actividad importante, y bueno, lo que me toca es jugar, yo estoy para apoyar al equipo, el equipo está muy bien, así que somos un gran grupo. Se viene un viaje importante con un rival muy duro, una final internacional, así que esperemos hacer un gran partido visitante. Un partido cambiante, sirvió para ganar, para mantenernos con vida hasta la última fecha, así que estamos contentos. Siempre buscamos el arco rival, nos encontramos con un resultado adverso, en el segundo tiempo salimos a revertirlo, lo dimos vuelta, después otra vez el pelear, nos quedamos un hombre menos y supimos ganarlo. Sabemos todo lo que representa Fernando para el club, para lo que representa para nosotros, para los más chicos, aunque cuando no jugaba siempre estuvo presente y siempre nos dio para adelante, es una pieza muy importante dentro de este grupo. Hoy entró, le llegó ese gol 100 que tanto esperaba, pudo definir el partido mediante penal, así que estamos muy contentos por el esfuerzo que viene haciendo. Nosotros, como te decía, tratamos de llegar con vida a la última fecha y también esperando a ver qué es lo que pasa. Uno siempre trata de aportar lo suyo dentro de la cancha, y hoy se dio bien para que el equipo siga manteniendo la ilusión de poder pelear el torneo. Sirve mucho el envión, el envión anímico que tenemos, es importante, pero bueno, esto ya terminó, tenemos que empezar el miércoles, sabemos que estamos jugando la final de la Copa y hay que seguir con esa ilusión que tenemos de poder ser campeón. Uno siempre trabaja dentro de la cancha para que la gente se sienta apoyada y contenta con él dentro de la cancha, y bueno, hoy me tocó a mí, puede ser cualquier compañero, así que la verdad es emoción y alegría por escuchar eso. Nosotros queremos jugar y queremos terminar lo más arriba posible y seguir peleando por la ilusión que tenemos de salir campeón. Eso no va a quitar nada, entonces lo demás extra futbolístico no nos interesa, sino que queremos jugar y tratar de tener expectativas de poder campeonar.